Preparemos los caminos, despertemos, llega el Señor. Señor, hallaremos los senderos, ya se acerca la liberación. Los profetas anunciaron la llegada del Señor, por las calles, por las plazas, la esperanza floreció, viene el Mesías, viene el Señor. Preparemos los caminos, despertemos, llega el Señor. Señor, hallaremos los senderos, ya se acerca la liberación. El bautista en el desierto nos levanta con su voz, entre todos preparemos la justicia y el amor. Viene el Mesías, libertador. Levantemos entre todos la justicia, la libertad. Levantemos nuestras manos, ya se acerca la liberación. Una virgen nazarena, guardaba al Redentor, confiando en las promesas de la aurora del amor. Viene el Mesías, es mi Señor. Preparemos los caminos, despertemos, llega el Señor. Señor, hallaremos los senderos, ya se acerca la liberación. Subtitulado por México.